... Continúa la búsqueda de Josefa Travieso, la mujer desaparecida en Telde, en Gran Canaria, el 31 de octubre. Los equipos de emergencia están peinando toda la costa norte y lo hacen con drones y también inmersiones en el mar. La familia que denunció la desaparición este lunes ha estado muy presente en esa búsqueda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Con el cese voluntario presentado ayer de Conrado Domínguez, el Servicio Canario de la Salud vuelve a quedarse sin director. Ya llevamos cuatro profesionales ocupando esa silla en lo que llevamos de legislatura. Ahora, previsiblemente conoceremos el relevo de Conrado la próxima semana, pero los sanitarios lo han hecho a través de la Asociación Siete Islas. Ya han pedido al Ejecutivo Canario que busque un perfil más técnico que político para ocupar el cargo que deja Conrado, como saben, investigado por el caso Mascarillas. Un cargo que realmente tiene que haber una gestión y tiene que tener un conocimiento de lo que es el Servicio Canario de la Salud y lo que le hemos pedido al Consejero de Sanidad es que en vez de ser un cargo político, que sea un cargo técnico. Los trabajadores de la restauración y de la hostelería de la provincia de Las Palmas, Jonathan Dennis, ya tienen nuevo convenio colectivo. Si tras años de dura negociación en apenas media hora, los dos sindicatos mayoritarios y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas lo van a firmar aquí en este Hotel Santa Catalina de la capital Gran Canaria. Ambas partes se muestran satisfechas y entre las mejoras una subida salarial del 10,25% durante los próximos cuatro años. Quedan algo más de 100 días aún para que los indianos vuelvan a La Palma y los alojamientos para disfrutar de la fiesta empiezan a escasear. La cita principal del Carnaval Palmero lleva sin celebrarse desde 2020 y son muchas las personas que quieren disfrutar de la cita. Hemos tenido dos años que no se ha celebrado, por eso ha habido un poco de incertidumbre, pero todos tenemos la confianza de que el año que viene va a ser un año de los indianos. Después de dos años, o sea que se va a celebrar con muchísimas ganas, entonces tenemos muchas solicitudes que ya están llamando, preguntando. Un cohete chino fuera de control ha tenido al mundo pendiente del cielo durante horas. Finalmente cayó en aguas del Pacífico Sur, pero su trayectoria errática obligó a cerrar varios sectores del espacio aéreo español. Se espera, de hecho, un viernes de retrasos en distintos aeropuertos de España y también de Europa. Pues este fin de semana sí vamos a poder decir que estamos en otoño como toca. Edgar Sedrés, buenas tardes. Así es, Paco Luis, buenas tardes. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo más otoñal. Veremos más nubes, especialmente por el norte de las islas, donde conviene tener a Manuel Paraguas, especialmente en las medianías del norte. El tiempo más soleado y agradable lo disfrutaremos en zonas costeras del sur, donde se registrarán las temperaturas más agradables. Como siempre, lo vemos todo con más detalle en el Espacio del Tiempo. Josefa Travieso, ahí la tienen en la imagen, 54 años. Es esta mujer, su familia denunció su ausencia este pasado lunes y desde entonces nada se sabe de ella. Bueno, cuarto día hoy de la búsqueda de esta mujer desaparecida en Gran Canaria. Tras encontrar su coche en la zona, Miguel Vega, buenas tardes. Ahora buscan a Josefa, Miguel, en ese litoral donde tú estás. Sí, se busca a Josefa en este litoral entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, tras encontrar su vehículo en una estación de servicio muy cercano a donde nos encontramos. Durante toda la mañana han participado en las labores de búsqueda la policía local, la policía canaria y también la nacional, junto con bomberos y el servicio de rescate del gobierno de Canarias. En esta cuarta jornada también han participado drones de la Policía Nacional y el helicóptero del GES en esta cuarta jornada de búsqueda de Josefa en esta zona del litoral. Aunque ahora se han suspendido estas labores de búsqueda, tanto por mar como por aire, se mantiene un pequeño dispositivo en tierra en el norte de la isla de Gran Canaria. Pasadas las nueve y media de la mañana se reanudaba la búsqueda de Josefa Travieso por la costa de Tinoca, en el norte de Gran Canaria. Es el cuarto día que lleva desaparecida esta mujer de Telde. En el operativo, agentes de la Policía Nacional, Policía Local de Arucas, Policía Canaria y los GIORS. Un helicóptero del grupo de emergencias y salvamento del gobierno de Canarias se sumó desde la tarde del jueves a la búsqueda y desde primera hora de este viernes ha estado sobrevolando este litoral. Además, cuentan con dos drones con cámaras incorporadas que les sirve para rastrear los lugares de difícil acceso. La última pista que se tiene de Josefa Travieso Almeida es la aparición de su vehículo en una carretera de tierra próxima a este entorno. Es de complexión gruesa, mide unos 65 metros de altura, pelirroja, con los ojos castaños y tiene 54 años. Con el cese voluntario de Conrado Domínguez, investigado por el caso Mascarilla, son cuatro los directores que han estado al frente de este servicio canario de la salud durante esta legislatura. El nombre del sustituto o sustituta se puede conocer muy pronto, de hecho, en el próximo Consejo de Gobierno. Asamblea Siete Islas, que aglutina una gran cantidad del sector sanitario, ha pedido al gobierno que apueste en esta ocasión por un perfil técnico. Una carta y en sus líneas una dimisión, la de Conrado Domínguez. Así se justificaba su salida al frente del Servicio Canario de Salud, determinante la reunión que había tenido antes con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La carta se envía después de una entrevista con el presidente. Y en palabras del propio Torres, el detonante ha sido lo que se dijo el jueves, el día en que el administrador de la empresa RR7, Raico González, también investigado, declaró voluntariamente ante el juez. Una declaración en sede judicial el pasado jueves, resulta de la misma. Tuve una reunión con el director de Servicio Canario de Salud para tratar lo que ahí había manifestado la persona que fue preguntada. Conrado Domínguez llegó al cargo en 2020 siendo consejero José Manuel Baltar con Fernando Clavijo como presidente del gobierno. Un paso que muchos no entendieron porque Domínguez había sido gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También ocupó el cargo como coordinador general del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento Capitalino, con Jerónimo Saavedra como alcalde. Y en 2019 trabajó con Sebastián Frankis como secretario general técnico de Obras Públicas. Fue en mayo de 2020 cuando presuntamente firma el contrato para la compra de un millón de mascarillas, previo pago de cuatro millones de euros, con una empresa sin experiencia en el sector. Es ahora el Consejo de Gobierno el que elige el nuevo nombre. El sindicato Asamblea 7 pide que ese perfil sea técnico y no político. Un cargo que realmente tiene que haber una gestión y tiene que tener un conocimiento de lo que es el Servicio Canario de Salud. Hasta cuatro directores han pasado en esta legislatura. Blanca Méndez, Antonio Libera, Alberto Pasos y Conrado Domínguez. El próximo jueves conoceremos al quinto algo más de tiempo para saber dónde están los cuatro millones de euros. Pues ese nuevo director o directora del Servicio Canario de la Salud va a tener que sacar adelante una obra que es prioritaria, como la nueva Torre Pediátrica del Materno Infantil de Gran Canaria, que salió de nueva licitación hace algunas semanas. Este domingo a las 10 de la mañana está prevista una concentración en la capital Gran Canaria. La convoca la Asociación Mactub de Apoyo a las Familias con Niños Hospitalizados. Piden que esa obra, ese procedimiento de la Torre sea por la vía de urgencia. Yo no me planteaba esta manifestación como algo de ir gente detrás de una pancarta. Yo lo he planteado como una gran fiesta familiar infantil, porque al fin y al cabo vamos a luchar por nuestros niños. No me fío porque esto lo podían haber solventado en el 2022. Han dejado pasar todo el 2022. Y ahora por la vía ordinaria, esta manifestación tenemos que ir todos porque lo que estamos luchando es por estos derechos. Por cierto que Coalición Canaria ha pedido que se analice otro caso similar al caso Mascarillas, denunciado también por la Audiencia de Cuentas. Queremos que se analice no solo este caso, sino muchos que la propia Audiencia de Cuentas ha señalado como, voy a poner un ejemplo, un hospital de Tenerife. Seis millones de material que no cumplía ni pasó el Comité de Seguridad e Higiene y que por lo tanto son seis millones de euros que están en unos almacenes que no se sabe que va a ocurrir con ese material defectuoso. Pero es que así podemos hacer el suma y sigue. Los juzgados de Puerto del Rosario en Fuerteventura estrenan magistrados y magistradas. El Consejo Judicial ha concedido la elevación a esa categoría a los jueces de la capital. Una reivindicación histórica para acercar la justicia a los vecinos. Con este paso se reduce la movilidad entre los miembros de la carrera judicial y los letrados y letradas. Será una mayor estabilidad laboral y una mejor prestación del servicio público. Hasta la isla se ha desplazado el secretario de Estado de Justicia, Julián Rodríguez, y el consejero Julio Pérez para mantener un encuentro, este que ven, con las instituciones locales. Acercar la justicia a los ciudadanos de que la justicia sea más próxima y es el objetivo fundamental del Ministerio de Justicia. Hacer una justicia del siglo XXI. Y es una reivindicación histórica la que tenía Fuerteventura para la elevación a la categoría de magistrado de este juzgado. Una reivindicación histórica porque llevaban más de 10 años ustedes reivindicándolo. El proyecto más importante para mejorar el servicio público de justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura es el nuevo edificio judicial. Hay un solar previsto para esto y hay un proyecto de edificio ya redactado, encargado, pagado, creo que por completo. También está de visita en Canarias la ministra de Defensa, Margarita Robles, que esta mañana visitaba la base militar general Alman Ramírez de la Isleta y el arsenal militar de la capital Gran Canaria. Robles se ha interesado por el trabajo que realiza la Brigada Canarias 16 y también el regimiento de artillería antiaérea. La ministra ha explicado que conflictos bélicos como el de Ucrania ponen de relieve la importancia de la defensa antiaérea y ha alabado el trabajo que se realiza desde aquí, desde Canarias. Lo único que quiero poner en valor es la labor que realiza el ejército de tierra en toda Canarias, que lo hemos visto no solamente durante la COVID, que lo hemos visto cuando hemos visto los demás de los inmigrantes, también cuando el volcán de La Palma, y manifestar mi orgullo y mi satisfacción por el trabajo de la Brigada Canarias y también decir que hay un vínculo muy especial entre el ejército de tierra y también el ejército del aire y Canarias. Ministra de Defensa que se ha referido también al cohete chino fuera de control que provocó al menos durante 40 minutos el cierre del espacio aéreo. Cataluña, Zaragoza y Valladolid con cerca de 300 retrasos, ninguno de ellos en Canarias, aunque no se descartan demoras durante este viernes. Con un peso de 23 toneladas, la nave impactó finalmente en el Pacífico Sur. Están permanentemente preparados, trabajando en cualquier previsión. Por tanto, lo del cohete chino no sabemos lo que ha sido, lo que ha podido ser o lo que podría ser. En todo caso, lo que le puedo decir es que el ejército español es uno de los ejércitos que mejor formado y que mejor preparado está. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura han presentado sus candidaturas como sede de la agencia española, la agencia aeroespacial. El gobierno canario tenía que respaldar una sola de ellas y finalmente, atendiendo, aseguran a criterios técnicos. Ha apostado por Gran Canaria para sede de la agencia aeroespacial y Tenerife para albergar la agencia de inteligencia artificial. Aún así, tiene que ser el ministerio quien decida finalmente entre las más de 10 candidatas que hay. Competimos con otros lugares de toda España que también optan a ser posibles sedes de esta agencia. Pero creo que Tenerife tiene que lanzarse sin complejo para poder optar a este y a cualquier otra propuesta que pueda atraer actividad económica. Seguiremos haciendo las gestiones necesarias porque entendemos que sería muy bueno para Gran Canaria, no solo por esos 500 millones de inversión que vamos a tener en los próximos años, sino porque generas aquí una agencia que tiene una enorme proyección. Hemos dado grandes pasos, igual todos no serán posibles, pero bueno, por lo menos la consolidación en Fuerteventura, en España, en nuestra isla, de estos proyectos de innovación vinculados a los pseudosatélites y los drones, eso sí que va a ser una realidad. Les hablamos ahora de un nuevo fraude con el móvil. En este caso, los ciberdelincuentes nos hacen llegar al teléfono un mensaje de texto que es casi idéntico al que nos podría mandar cualquier banco. Ese SMS incluye un enlace a Internet. Nunca tenemos que pinchar en ese enlace. Si lo hacemos, caemos en la trampa y pueden acceder a nuestra cuenta bancaria. Cada vez son más habituales. Todo comienza cuando llega un mensaje de texto a nuestro móvil, supuestamente de nuestra entidad bancaria. Pero si tiene un enlace y tienen que clicar en él, sospechen porque es una nueva modalidad de estafa. Un banco nunca te va a pedir acceso a través de un link. Mensajes no solo de entidades bancarias, también de mensajerías u otras plataformas. Ya se han puesto varias denuncias como esta, donde los importes superan los 1.000 euros. Incluso devuelven los recibos domiciliados de las víctimas para aumentar la cuantía. En lo que va de año aquí en la provincia de Tenerife, unos 210 casos. Recuperar nuestro dinero en ocasiones es muy complicado. Pues en principio es que no tenemos respaldo legal. Si nosotros accedemos a un link supuestamente enviado por el banco, y somos los que estamos dando entrada, por entenderse, al ladrón en nuestra casa. Ahí el banco no tendría responsabilidad ninguna. Si caemos en la trampa, lo primero es denunciarlo y bloquear las cuentas. Para evitar caer en ellas, existen varios consejos. Instalar antivirus, nunca, jamás, meter datos privados nuestros. Tu banco nunca te va a pedir tu número de clave o la cuenta bancaria completa, o el número de tu tarjeta de forma completa. Si la oferta es muy llamativa, pues es raro que vaya a pasar. Que tenemos un paquete en aduanas, o que para ir a recoger un paquete a correos, tenemos que pagar algo. Son cosas sospechosas. Y si tenemos cualquier duda, antes de abrir un enlace, lo mejor es llamar a nuestro gestor financiero. Se ha desarticulado una banda internacional que está acusada de introducir cocaína en España a través de veleros desde Sudamérica. Hay 12 detenciones en varios puntos de España, entre ellos Gran Canaria. Según la Policía Nacional, la estructura que se encontraba en Asturias compraba los veleros para cruzar el Atlántico con la droga. Utilizaban como tapadera unas 50 empresas con las que blanqueaban luego el dinero. La agencia tributaria se ha incautado de más de una tonelada mil kilos de cocaína. Y esto es parte del cultivo de marihuana desmantelado por la Guardia Civil en Tenerife, en el sur, en Guía de Isora. 236 plantas de marihuana y 131 pastillas que utilizaban como potenciadoras sexuales. Los agentes han detenido a dos personas a las que se les imputa un delito contra la salud pública. La investigación comenzó tras registrar un domicilio en el que presuntamente se producía y se distribuía esa marihuana. Y ya ha empezado la retirada de los restos de pateras acumuladas en el polígono de Alinaga, en Gran Canaria, tras su destrucción. Es la segunda intervención que se lleva a cabo este año en esta zona, donde se han llegado a acumular hasta 300 embarcaciones. En esta ocasión, el presupuesto aprobado por delegación del gobierno ha permitido que se destruyan unas 80. La alcalde de Agüímez llevaba meses pidiendo su retirada. La próxima intervención está prevista para el mes de mayo. Se lo dijimos a la delegación del gobierno. La delegación del gobierno, a través de la autoridad portuaria, buscó los recursos. Y bueno, es una buena noticia que se empiece a eliminar estos residuos que no aportan nada al entorno en el que se encuentran. En una embarcación también llegó Suleiman. La travesía duró 19 días con más de 100 compañeros desde las costas de Senegal hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Su familia ahorró el dinero del pasaje con la esperanza de que logrará trabajo en Europa. Mucho frío, no tenemos buena comida, no tenemos agua. Es muy difícil para nosotros venir aquí. Cuando llegaron, él y otros siete migrantes fueron acusados de patrones. Mientras salía al juicio, estuvieron casi un año en prisión siendo inocentes. Sus abogados coinciden recibieron un trato injusto con apenas traductores y letrados en su primera asistencia. Una vez celebrado el juicio y a la vista flagrante de ausencia de pruebas, se ponen inmediatamente en libertad antes incluso de dictarse la sentencia física. Cuando fueron absueltos, quedaron a merced de la calle sin documentación, sin ayuda. Acudieron a este centro de acogida donde también les cerraron las puertas. Fueron a pedir ayuda en las canteras a ver si allí lo podían acoger. No los acogieron. Acabaron por fuera de la catedral de La Laguna. Y allí les ayudó el Orfeón La Paz. El caso de estas ocho personas no es aislado. Podríamos hablar de miles de migrantes que tras ser acusados injustamente, se quedan en la calle sin derecho ni siquiera a la acogida. Yo creo que estamos hablando de cientos y me atrevería a decir a miles. Ahora han reclamado la indemnización por haber estado tanto tiempo en prisión y han pedido asilo humanitario internacional. Están a la espera de poder encontrar el sueño europeo o al menos un futuro más justo que el pasado que les recibió. El IGN, el Instituto Geográfico Nacional, continúa analizando la concentración de gases en Portonaos, en La Palma. Esta semana, de hecho, instalaron 12 nuevos sensores en los exteriores de la zona evacuada del municipio Palmero. Con esa red se va a tener mayor control sobre Playa Chica, la zona donde se detecta mayor cantidad de gas. Con esta instalación, Portonaos pasa a contar con un total de 22 sensores de CO2 con los que se pretende densificar los datos. Son más datos del mismo CO2, que es lo que estamos midiendo, pero en otras calles diferentes para tener una malla lo más completa posible. Se analiza cada cinco minutos, nos llega una toma de cada uno de los 22 sensores. Entonces vamos haciendo una representación bastante completa ya. Una red de vigilancia que permite a los vulcanólogos monitorizar la calidad del aire en tiempo real y que, como principal novedad, contará con un sensor más potente en la zona de Playa Chica. Tenemos un sensor que es un poco más completo, que llega hasta el 20% de la concentración de CO2, porque en algunos momentos se satura en esas zonas donde más emisión de CO2. Pero no es la única. Hay otras zonas de Portonaos también con gran concentración. Según los investigadores, la entrada del otoño y la cercanía del invierno puede ser favorable para la disminución de los gases. En las próximas semanas, el Instituto Geográfico Nacional pretende incrementar la presencia de estos sensores en Portonaos para tener una radiografía lo más completa posible sobre la calidad del aire. Los canarios destinan el 12% de todo lo que ingresan, de lo que entra en la casa para pagar los gastos energéticos. Y lo revela un estudio. La factura energética en el hogar se llama realizado después del aumento en el coste de la luz, el gas y el combustible de los últimos meses. El salario no está acorde con los gastos como están y, bueno, la inflación nos está provocando que tengamos que ajustarnos un poquito más. Los canarios pagan una media de 165 euros al mes en su factura energética, siendo el carburante el principal gasto. Ocupa el 60% de la factura, seguido de la luz que ronda al 40% y del gas que apenas llega al 2%. La verdad que lo estamos notando en casa, que nos está costando un poquito más. A mí me ha pegado un subidón enorme, sobre todo este verano con el calor que ha hecho y el aire acondicionado. Ante este incremento, cada familia busca su manera de ahorrar para poder llegar a fin de mes. Controlo mucho todo lo que es lavadoras, gastos de luz, gasolina uso poca. La gasolina se nota un montón. Yo antes a lo mejor ponía cada 10 días, ahora pongo con lo mismo toda la semana. La luz, yo estoy acostumbrada, vas apagando, vas controlando, lavas lo mínimo posible, pero cuando vas al supermercado sí dices, Dios mío, ¿y ahora qué? Por el momento habrá que seguir revisando las facturas. Seguimos conociendo en qué se van a destinar con detalle las partidas de los presupuestos del próximo año. En la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el mayor porcentaje irá, según la consejera que lo explicaba hoy en comisión en el Parlamento, al empleo y a la diversificación económica. Y en turismo, en industria y en comercio, será turismo la que crezca más en financiación. Turismo es la que más crece en términos absolutos, con 125 millones de euros, el ato más alto de todos los ejercicios presupuestarios de esta comunidad autónoma. Hemos centrado fundamentalmente en el ámbito del empleo y también priorizando aquellas acciones dirigidas a la diversificación económica y sobre todo poniendo el conocimiento y la innovación como palanca para esa diversificación económica. El Banco Central sale al rescate a la defensa del resto de la banca al gobierno. El gobierno español finalmente no va a paralizar el impuesto a la banca que está planeado a pesar del informe del Banco Emisor, del Banco Central Europeo en el que se ha advertido de sus consecuencias para el crédito. El Ejecutivo español resta importancia a este informe europeo y recuerda que no es vinculante, mientras que el Partido Popular ha pedido que lo que se recaude se destine a ayudar a las familias que tengan problemas para pagar su hipoteca. A eso es a lo que queremos, que se destine de una manera directa lo que pueda ser el acuerdo al que se llegue con la banca en relación a los ingresos extraordinarios. Por supuesto, de una manera seria y responsable, siguiendo las indicaciones del BCE. No es la primera vez que emiten un informe a estas características, que lo deben tener copy, page, que dicen copia y pegar de otros momentos en contextos distintos. Que opine eso una institución que está subiendo los tipos de interés, pues me parece bastante paradójico. En 2019, ya hace unos años, expiró el último convenio colectivo del sector de la hostelería y de la restauración en la provincia de Las Palmas. Jonathan Dennis, ese acuerdo se materializa hoy con una firma. Sí, después de una dura negociación durante todos estos años, en apenas unos minutos, los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, van a firmar aquí en este hotel Santa Catalina de la capital Gran Canaria este nuevo convenio colectivo y lo harán además ante la presencia del presidente de Canarias, de Ángel Víctor Torres. Con este nuevo convenio colectivo, se consiguen algunas mejoras en los derechos de los trabajadores y en la parte económica, la más complicada, se ha alcanzado un acuerdo para subir el salario, un 10,25%, que se hará de forma gradual durante los próximos cuatro años. En unos minutos, como decimos, está prevista esta firma entre los sindicatos y la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Ambas partes están satisfechas con el acuerdo, aunque deberán volverse a sentar a negociar en 2025. Han sido tres años de negociación con más de 25 reuniones entre patronal y sindicatos para llegar a este convenio que mejora la parte económica y algunos derechos sociales de los empleados de la restauración y la hostelería, más de 75.000 en la provincia de Las Palmas. Para empezar, la firma permite una ansiada subida salarial del 10,25% en cuatro años, con incrementos anuales hasta 2025. No cubre todas las expectativas, pero bueno, se acerca bastante al IPC. Se da un empujón para esa alta inflación y, aunque nos hubiera gustado muchísimo más, es lo que hemos podido sacar. Una subida del 10,25% en cuatro años, como bien dices, que lo que viene es a dar valor al esfuerzo de los trabajadores. También se ha avanzado en la estabilidad laboral con un periodo mínimo de actividad para los contratos fijos discontinuos de nueve meses y la eliminación de un plus de compensación que absorbía las subidas salariales a los que estaban por encima de convenio. Yo creo que todos y todas hemos dejado a un lado las rencillas, las historias y los flecos. La valoramos positivamente porque lleva tranquilidad a los trabajadores. Esta firma es para la protección del empleo, para la protección de las condiciones de los trabajadores, para la protección de las empresas. O sea, llegar a unas condiciones buenas para todos. Con todo, el convenio termina su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Para la próxima negociación han quedado cuestiones de prevención, igualdad o los accidentes laborales. Un sector, el de la hostelería y la restauración, que en el caso de La Palma están esperando como agua de mayo. Los indianos quedan más de tres meses, poco más, para que retorne a La Palma después de dos ediciones interrumpidas por el COVID. Hay muchas ganas de fiesta y está resultando muy complicado alojarse para esos días. Javier Sánchez. Desde 2020 no se pueden celebrar los indianos en Santa Cruz de La Palma. Lo cierto es que ese año se pudieron celebrar solo unos días antes de que se produjera el confinamiento por la pandemia. No hubo indianos ni en 2021 ni en 2022. Haréis muchas ganas en este 2023. Quedan prácticamente 108 días para el próximo 20 de febrero, cuando esta Plaza de España se llene. Ese día además será la Plaza de La Habana. Prácticamente ya no hay alojamientos en el entorno de Santa Cruz de La Palma. Comienzan a escasear. Además hay que tener en cuenta que este año no va a haber alojamientos, muy pocos alojamientos en el Valle de Ariane, teniendo en cuenta que hay un hotel cerrado debido a los gases en la zona de Puerto de Nauz y también se han perdido muchas viviendas vacacionales en el entorno de los barrios de Todoque y también de La Laguna. Crecimiento del turismo, eso sí, para ese tipo de fiestas y puentes, pero un gran descenso en el turismo internacional. Antes de la época del COVID la solían reservar con un año de antelación, porque se sabía siempre que se iba a llenar toda la isla. Pues llegó el COVID, es verdad que hemos tenido dos años que no se ha celebrado, por eso ha habido un poco de incertidumbre. Nos preguntan de cómo está la situación en la isla, si es segura, si todavía hay zonas de exclusión, si hay gases, todavía hay mucha desinformación de los clientes y por eso suelen llamar y preguntar para aclarar esas dudas. Un apunte más en la crónica política, el PSOE ganaría las elecciones, las próximas municipales lo recoge el CIS, hecho público hoy que analiza la tendencia de voto tan solo siete meses antes de la cita con las urnas. El PP quedaría seis puntos por debajo, 26,8% de los votos. Unidas Podemos mantendría el tercer lugar con el 8,7%, seguido de Vox, rozando el 6% de apoyos. Los ciudadanos caerían hasta el 2,3%, los nacionalistas canarios que cierran esa tabla sumarían el 0,5% de los votos. Una encuesta de tendencia electoral. El hierro da por finalizada la campaña contra incendios forestales puesta en marcha en verano, el 1 de junio. El Cabildo ha hecho un balance positivo a pesar de contar con condiciones extremadamente peligrosas de calor, de humedad y de fuerte viento. Además ha destacado el éxito de la labor en prevención con la limpieza de arsenes y de pistas forestales. Los primeros meses fueron algo más duros, dándonos una tregua al final de la campaña por las lluvias, pero bueno, sin bajar la guardia. Como saben, tenemos muchos puntos de vigilancia, un refuerzo con la IRIF y con TRAXA y todos nuestros compañeros y compañeras que vigilan nuestro monte. La apertura de los túneles de Faneque se retrasa hasta el próximo verano. Esta obra, que se incluye dentro de la segunda fase de la carretera de la aldea en Gran Canaria, se ha visto afectada por la modificación de los viaductos que obligó a cambiar la unión de la salida de los túneles con la carretera Gran Canaria 200. Los túneles de Faneque no estarán abiertos en diciembre como se anunció. Deberán esperar unos meses. Nosotros calculamos que los túneles de Faneque podrían estar abiertos de forma definitiva y con todas las garantías en torno al verano del año que viene. Y que se ocupan los plazos ahora estimados para el próximo año, porque no podemos fallar dos veces. No es agradable que no se pueda abrir en diciembre, pero ahí vamos a seguir luchando, yo creo que todos juntos para que lo antes posible se pueda abrirse. La clave del retraso está aquí. Los informes del terreno en este punto no eran correctos. Eso ha obligado a modificar el trazado y a cambiar el diseño de los dos viaductos y su enlace con la carretera. Con los cambios, la vía afectaba además a un yacimiento arqueológico conocido que ha obligado a incluir un falso túnel. Los vecinos creen que ha faltado diligencia por parte del gobierno. Mientras los papeles duermen en los despachos de la administración, los usuarios de la carretera se juegan la vida a diario. Los ocho túneles están ya excavados y uno de ellos a la altura de Faneque se podría incluso abrir en marzo de manera provisional y excepcional si se producen desprendimientos en la vieja carretera. Hablamos ahora del ruido que provoca el ocio nocturno y que es el principal motivo de queja de los vecinos de Puerto de la Cruz en Tenerife. Y por eso el ayuntamiento ha puesto en marcha un estudio acústico para ir a actuar a aquellas zonas del municipio donde hay exceso de ruido. La contaminación acústica es un problema real en Puerto de la Cruz, aunque la principal queja gira en torno al ocio nocturno. El tráfico diario o los trabajos de carga y descarga también son un problema. El plan de acción consta de tres fases, estudio in situ, obtención de valores, de elementos sonoros y finalmente la adopción de medidas. Se han determinado unos 20 puntos problemáticos. Se ha evaluado que la zona de la Plaza del Charco, elementos de ocio que pueden ser restaurantes, bares, veladores, terrazas y sobre todo tráfico también. Y se va a analizar en diferentes periodos, día, tarde, noche, durante una semana. Desde el consistorio consideran que una ciudad sostenible pasa también por preservar el derecho al descanso. Derecho al descanso que si no es así puede crear problemas de salud mental debido al estrés que puede crear no dormir durante una noche, para al día siguiente tener que ir a trabajar. Todo el proceso llevará unos tres meses de trabajo. Cuando uno no paga los recibos del agua, se la cortan. Canal Gestión de Lanzarote ha cortado el suministro a todas las dependencias no esenciales del propio ayuntamiento de Etinajo. Un corte, dicen, provocado por la deuda que mantiene el ayuntamiento con la empresa que se encarga del ciclo del agua en la isla. Alberto Fabricio. Canal Gestión Lanzarote afirma que el ayuntamiento de Etinajo lleva cuatro años sin pagar las facturas del agua, acumulando una deuda de 87 mil euros. La empresa justifica la interrupción del suministro en varias dependencias municipales, señalando que el ayuntamiento ha ignorado 21 escritos en los que le reclamaba el abono y dos avisos de corte. Además, Canal subraya que a fecha de hoy no existe en la empresa ninguna reclamación por parte del ayuntamiento sobre estas facturas que, sin embargo, no han sido abonadas. La empresa además destaca que aunque presta el servicio por concesión del consorcio del agua, que está formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla, estos deben cumplir con el pago como cualquier otro abonado. Por el momento, el alcalde de Etinajo, Jesús Machín, ha rehusado hacer declaraciones a esta casa. El hierro tiene potencial para desarrollar proyectos de energías renovables, el más conocido es el de corona del viento, pero un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna también ha querido estudiar la energía que se obtiene del mar, en concreto de las olas. El herreño Isidro Padrón forma parte de este equipo. Se acaba de jubilar, pero no pierde de vista la investigación como parte de su vida como docente en la Universidad de La Laguna. Isidro Padrón ha estudiado con su grupo de trabajo las posibilidades de la energía hundimotriz, la que se obtiene de las olas. Para incorporar un capturador de energía patentado, diseñado yo y está patentado, y ese trabajo se ha publicado en una revista de impacto a nivel mundial. Y sumarse a la energía solar y a las instalaciones de corona del viento en la costa de Valverde. El capturador de energía captura la dinámica marina que está en el entorno, transfiriendo a energía eléctrica. Lo que yo entiendo es que el hierro debe ser un centro de investigación internacional de energías renovables. Un estudio que puede llevarse a otros territorios. En cualquier parte del mundo, donde haya mar, cerca de la costa, para que el coste del transporte de energía sea lo más barato, donde más dinámica hay también. Este trabajo llegará a la cumbre mundial sobre recursos y energías renovables para un futuro mejor, que se celebrará en Estados Unidos en diciembre. Hablamos de turismo de cruceros que se está recuperando. Tan solo este fin de semana, como dato, atracan los puertos canarios casi una veintena de estos grandes hoteles flotantes. El más destacado en el puerto de La Luz y de Las Palmas, donde esta misma mañana llegaban dos buques de lujo. Más detalles, Beatriz García. Es el Silver Moon, un crucero de lujo inaugurado el año pasado y con capacidad para 600 personas, que hoy comparte atraque con el Star Clipper, un velero con más de 30 años de historia, aunque sin duda lo más esperado este fin de semana es la llegada mañana del Sea Cloud, la embarcación de este tipo más antigua del mundo y además es muy exclusiva. Fíjense, tiene el mismo número de tripulación que de pasajeros y además está en marcha desde 1931. Mañana estará acompañado, por cierto, de uno de los barcos más grandes que va a pisar Canarias y sería el ya conocido Aida Nova. El domingo cierra el fin de semana el Main Sea 4. En total, cinco grandes embarcaciones que significan la buena salud de este tipo de turismo. Es evidente que la repercusión es positiva, sobre todo desde el punto de vista reputacional. Eso es suficiente, es decir, que con esto la ciudad esté colocada entre las ciudades más relevantes del mundo, que reciben cruceros de una forma continuada, con gente de todos los lugares del mundo, muchos de ellos con alto nivel adquisitivo, etc., etc., ya es una promoción de la ciudad que en sí mismo genera beneficios. Nos quedamos en el puerto porque se retrasa la ampliación de las obras del muelle de Puerto del Rosario. La empresa adjudicataria ha solicitado revisión ante el aumento de los costes. Una petición que ha sido denegada y que paraliza la licitación de esta obra tan esperada. Se están agilizando los trámites para una nueva licitación que será efectiva la próxima semana con un presupuesto de 30.000 euros. No tenemos problemas de tesorería, entendemos que es la obra pendiente que queda a Puerto del Rosario. Yo personalmente me encantaría poder sacarla a licitar antes de que acabe la legislatura, porque al fin y al cabo ya un poco, con eso ya concluimos, pues la gran desobra, ¿no? Después ya tenemos que intentar otra vez, pues seguir trabajando un poco más en lo que nos queda pendiente de Puerto Ciudad, en la marina náutica que se ha creado. Y estos que están viendo son los pasajeros del buque Ciudad de Valencia, de Naviera Armas, Transmediterránea, que cubre la línea regular entre Cádiz y Canarias. Tras no poder salir el pasado 25 de octubre por una avería, tener que esperar más de 48 horas, la embarcación ha vuelto a presentar problemas. En mitad del recorrido, de madrugada, tuvo que dar la vuelta por un fallo en un motor. Más de un centenar de pasajeros han visto afectados. Está previsto que esta tarde, después de la llegada de un buque de Marruecos, puedan ya poner rumbo, finalmente, hasta Lanzarote. Ahora nos han dicho que salimos a las 4, ya veremos, a ver si es verdad. Todas las noches que hemos pagado de hotel extra por nuestra cuenta, la comida, y luego que hay gente que nosotros, porque tampoco tenemos prisa, porque trabajamos, pero hay gente que trabaja mañana, que ha perdido ya este trabajo. Nos han estado dando información un poco contradictoria. Es el espectáculo Madre, con la actriz Lili Quintana como protagonista, que se representa esta noche, también mañana, en el Cuyás, de la capital Gran Canaria. Una obra antibelisista que está inspirada en el texto de Berlott Brecht, Madre, Coraje y sus hijos, dirigido por Nacho Cabrera, del Teatro La República. El montaje está coprotagonizado por Tony Baez y por Saulo Palero. Nosotras siempre perdemos. ¿Usted sabía que esta tierra... La feria del sureste en Gran Canaria cumple mayoría de edad, 18 años. 160 puestos de productos de kilómetro cero están ya disponibles en la zona comercial y peatonal de vecindario, donde se esperan este fin de semana más de 130.000 personas. Esta cita es ya un encuentro consolidado entre los vecinos y el sector primario. Agricultura, ganadería y artesanía se vuelven a encontrar en la feria del sureste en Gran Canaria, que ya cumple 18 ediciones. Por primera vez en su historia se celebra dos veces el mismo año para recuperar las ediciones perdidas. Después de una pandemia y ahora con los precios que están de nuevo, con todo lo que nos está ocurriendo a nivel mundial, pues es el momento para apoyar. La feria del sureste no es organizar este escaparate un fin de semana, sino es trabajar de la mano de los ganaderos, de los artesanos y de los agricultores que se encuentran en esta cuenca. Con poca lluvia este año y una cosecha pequeña, quienes faenan la tierra confían en esta feria para dar salida a sus productos de cercanía. Es lo mejor del año. En esto, como las tiendas de Navidad, podemos sacar la producción que hace del año. Y también esperan encontrar la complicidad de quien valora el trabajo a mano. Cuando puedes vender alguna cosa, que la has hecho tú misma, en todo, da el color, da todo, es una satisfacción. Música, títeres y gastronomía también acompañarán a los 160 puestos de esta feria a lo largo de la zona peatonal de vecindario hasta el domingo. Darles las gracias a la parranda que nos abrió hoy. En La Gomera se dan cita este fin de semana a más de 60 artesanos de diferentes puntos del archipiélago en la mayor muestra de artesanía que organiza la isla, con actividades para todos los públicos. ¿Por qué es como esta? La gretita la vas tapando. Aprendí un montón de cosas y nos lo hemos pasado muy bien. Uno que hace cestas y el de arcilla. El relevo generacional es imprescindible para el futuro de la artesanía, aunque hay diferentes opiniones cuando se pregunta por ello. El futuro no tiene, lo que pasa es que es bueno que aprenda para que no se pierdan las tradiciones, pero vivir de artesanía no se puede vivir. Es mucho trabajo y la gente no valora el trabajo de la artesanía. Llevo 23 años viviendo de esto, con lo cual, con un poco de sacrificio, yo diría que sí. Tienes que reinventarte cada día y escuchar mucho a la gente para intentar hacer lo que la gente demanda, no lo que tú quieres hacer. Oficios que requieren de esfuerzo y constancia. Para los artesanos, estos eventos son una oportunidad para poner en práctica acciones que los pongan en valor. Bueno, y hay más. En Fuerteventura, cita con la música urbana y la electrónica en el Fire Sun Festival. Será este fin de semana en Gran Tarajal. Silvia Pérez. Sí, este sábado desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la madrugada podrán disfrutar en este recinto de Gran Tarajal del primer festival de esta categoría que se celebra en la isla de Fuerteventura. 14 horas de música en directo que se dividen en dos ambientes. De 12 a 6 de la tarde será el lugar de la música urbana con artistas de la calle de Michael de la calle o Chimbala. Y a partir de las 6 de la tarde llegar al turno de la música electrónica con grandes como Miguel Bastida o Lexay. Todavía están a tiempo de adquirir las entradas en la página web del evento y en puntos autorizados. Es importante apoyar para poder hacer más. Que la gente no tenga que irse a otras islas, a otros festivales. Aquí lo tenemos ya en casa y no hay que coger vuelo, ni hotel, ni nada. El primero esperamos de mucho. Y pues eso, que la gente apoye para poder hacer más. El año que viene otro y más y más. Y esta noche en Apunte Más en el Teatro Víctor Fernández Gopar, el salinero de Arrecife en Lanzarote, estreno de la ópera Surcos Calcinados, producida por El Cabildo para rendir homenaje a la obra literaria de José Saramago. Hemos acompañado nosotros a la responsable de vestuario en uno de sus últimos ensayos. Vestir a unos cantantes de ópera que transitan en la eternidad de Lanzarote en la que Saramago escribía sus obras, requería de una estrategia previa. Todo el vestuario está confeccionado en muselina de algodón, que es uno de los materiales que más se usaba, porque es un material sencillo, simple, crudo, sin teñir y natural. Hay detalles como los tableados en el delantal de la Soprano o la anchura de los abrigos del tenor, que sutilmente llevan la huella de quien los ha ideado. Son esos abrigos grandes que envuelven a la persona y quedan ahí como guardados o como abrazados. Las telas se proyectan en el escenario como un pequeño elemento destinado a ser una parte importante del resultado final. Cualquier vestuario que diseñe, que lleve a cabo, que el vestuario sea un elemento más que sume a ese total. Y una obra de arte es surcos calcinados, no solo por las hermosas voces que se escuchan, sino también por todo lo que se ve. Bueno, y en deportes, antes de terminar, llega un fin de semana Armando Vallejo de alta tensión, por decirlo así, para los dos equipos, Las Palmas y Tenerife. Dos partidos seguidos perdiendo Las Palmas 13 del Tenerife. Escucharemos a García Pimienta respondiendo al técnico del Burgos y a Rami diciendo que saldrán este fin de semana de esa mala racha que llevan los blanques azules. En las últimas horas de noticias ha sido la despedida de la marcha repentina del fútbol de Gerard Piqué. Se están produciendo muchas reacciones a esa marcha. Hoy hemos tenido que conocer la de un jugador canario que coincidió con él hace 20 años en la selección sub-16. Y voleibol este fin de semana en Televisión Canaria en directo el domingo a las 12. El líder, el guagua, sin victo, frente al segundo clasificado, el Barça. Pues eso, en esta casa, el domingo, Paco. Gracias Armando, buen fin de semana. Igualmente. Vamos con un aperitivo musical. Hoy nos vamos con, bueno, de la mano del grupo valenciano Santero y los muchachos. Un grupo que actuará este sábado en La Laguna, en el Aguere Espacio Cultural. Tengan todos muy buen fin de semana. La próxima cita con informativos a las 20.30. Hasta el lunes. Buenas tardes. Buenas tardes.